Hola, gracias por conectarse. Yo soy Arger Díaz y como siempre les recuerdo que de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde en el 3.1 Imagen Televisión tienen una cita con Gustavo Adolfo Infanta, Mónica Novera y Adis Duñón de primera mano. Y ahora sí, vamos con las 5 de primera mano. El día de ayer bajé al gimnasio del edificio de mi casa. Llegaron tres chicas venezolanas a entrenar sin cubrebocas. Se les pidió que se lo pusieran por favor, ya que es una regla del gimnasio. Y por respeto a todas las demás personas que estábamos ahí, ellas se lo tomaron bastante mal. Empezaron a insultarme, a decirme que p*** india mexicana y muchas otras cosas. Además de que me estaban gritando súper cerca, sin cubrebocas. Lo único que yo les pedí era que se pusieran el cubrebocas. Y bueno, cada vez se pusieron más agresivas. Empezaron a jalarme del cabello, empezaron a golpearme entre las dos. Gracias a Dios llegaron las personas de seguridad para ayudarme. De hecho, no podía salir del gimnasio porque me estaban esperando afuera. Bueno, solo quiero que hagamos conciencia de lo importante que es usar el cubrebocas porque muchísima gente se está muriendo y no me parece justo que por unos cuantos inconscientes porque de verdad estamos poniendo en riesgo la vida de muchas personas inocentes. Solo es hacer conciencia, no nos cuesta nada ponernos el cubrebocas. ¡No me toques, no me toques! ¡No me toques, no me toques, no me toques! ¿Qué te pasa? ¡Bordita ya! ¡Puede! ¡Vente, vente! ¡Déjala quieta! ¡Déjala ya! ¡Déjala quieta! ¡Déjala en la bacha! ¡Va a matarlo! ¿Qué te pasa? ¡Déjame! ¡Vino ya! ¡No grabes! ¡No grabes! ¡No grabes! ¡No grabes! Bueno, pues ya hemos visto que hay mucha gente resistente a las medidas sanitarias por COVID-19. Hay mucha gente que además está promoviendo noticias falsas, lo que se llama infodemia. Y en esta ocasión, pues vemos también la cuestión de violencia, que ya también se ha presentado no solo en el caso de Palmeira Cruz, pero en este caso es muy evidente que, bueno, finalmente ella está pidiendo, y está en su derecho, en un espacio, en un área común del edificio en donde vive, detectó que una de las inclinas o una de las personas que estaba haciendo uso del gimnasio, pues no estaba usando el cubrebocas, y pues es muy importante que todos usemos el cubrebocas, sobre todo en este tipo de áreas en el que se comparten los aparatos de ejercicio, el equipo que te brinda el gimnasio, las pesas, bueno, todo tendría que estar muy bien higienizado, pero también es importante que ayudemos a no, pues a contribuir con el uso del cubrebocas, y esto era lo que no estaba sucediendo. Y las imágenes que nosotros vimos, pues fue el momento más álgido, y es donde a esta Palmeira, pues la agreden dos chicas. Y resulta que son venezolanas, porque hay que dejar muy claro que no es un tema con la gente venezolana, sino que en especial estas chicas que ocurren que son venezolanas, pues tuvieron una reacción muy violenta cuando la gente de seguridad, al parecer, les pidió que utilizaran cubrebocas. Ya nos compartió Palmeira que ella está procediendo legalmente, sin embargo, como también mencionó Mónica Noguera, es, pues no me imagino cómo puede estar ahora conviviendo Palmeira, porque finalmente eso hicieron en un momento en el que había gente, o sea, que había testigos, y pues de pronto cuando estás en edificios y vives en algún departamento, pues hay lugares ya en los pisos en el que quizás no haya tantos testigos. Entonces creo que sí es importante resaltar que seguramente también Palmeira pues está tomando sus medidas, eso no lo ha dicho ella, pero yo supongo que está tomando sus medidas en caso de que pueda ser víctima de otra agresión, que no creo porque finalmente ya está, suponemos que ya empezaron las autoridades a hacer alguna investigación al respecto, y bueno, es importante difundir estas imágenes, porque no debemos hacer caso omiso a este tipo de irresponsabilidades, porque nosotros tenemos el derecho, sobre todo en las circunstancias en las que estamos atravesando en este momento, de pedirle al de al lado que utilice cubrebocas, y puede ser que de pronto se te olvide, y caigas en cuenta que no lo traes, pero no es justificable una acción como la que hicieron estas señoras, estas chicas, pero bueno, ustedes han tenido algún episodio así de violento o alguna situación con el uso de cubrebocas o con las medidas sanitarias que nos quieran compartir, estaremos pendientes de sus comentarios. Ferdinando Valencia respondió a la Asociación Nacional de Actores luego de que Marco Treviño, secretario de Interior y Exterior de la ANDA, aseguró en exclusiva de primera mano que el actor había dado declaraciones falsas sobre el apoyo que recibió para salvar la vida de su bebé Dante, pues Ferdinando hizo público que su sindicato lo había dejado con la deuda. Miente, miente de manera irresponsable y está traicionando a nuestro sindicato, del que forma parte él. Miente, y basta de estos compañeros que están levantando falsos en ese sentido. Ferdinando ingresó a su bebé a un hospital que no está conveniado con la ANDA, yo personalmente fui con él. Si Ferdinando insiste en decir que no recibió apoyo de la ANDA, miente. La ANDA, hasta ese momento, que es un año así terminado, pues no me daba respuesta. Evidentemente yo, siguiendo la secuencia del patrón de tiempo y lo justo, pues digo, no me han contestado. Por ahí de repente ya vi que hay gente ya sumándose a dar declaraciones y cada quien declara lo que quiere. Yo digo, ¿para qué declaran el único que conoce este tema y el único que lo sufrió? Fui yo, ¿no? Y todo el mundo ahora sabe. Y es que al cuestionarle a Marco Treviño por qué la ANDA no estaba respondiendo a la ayuda de uno de sus socios activos con los beneficios que le corresponden, el secretario de Interior y Exterior fue contundente. Nosotros tenemos un tope, no podemos hacernos cargo del 100% de su cuenta y se lo dije en ese momento. Tendremos que hacernos responsables de negociar con el hospital, negociamos con el hospital la deuda y pagamos al hospital lo que nosotros tenemos como tabulador de acuerdo a nuestra capacidad financiera. Y eso hicimos. Todo el mundo da notas queriendo juzgar o queriendo decir, incluso por ahí, quién sacó una loquera, de como si la ANDA me fuera a dar algo, que hasta el momento no me lo había dado, me lo fuera a dar a mí. Y evidentemente eso no pasa, eso es con el hospital. Y el resto del adeudo, lo que no cumplan ellos y lo que no pongan, eso me toca a mí, pero no es que el dinero pase por mis manos. Ferdinando comentó que por fin existe un convenio y tomará una decisión una vez que las cuentas estén claras y los pagos estén saldados. Nadie es como que llegues y le digas, oye, pues debo tanto, ah, ahí te va. No, las cuentas se arreglan entre el hospital y la ANDA. Y la ANDA le paga al hospital. Y yo sigo en lo mismo, con adeudos. Para mí no hay historia bonita ni en lo económico y mucho menos en lo personal. Hasta el momento ya existe un convenio y lo tengo que decir porque no se trata de juzgar ni se trata de tirarle a nadie. Si me quieren tirar a mí, ¿qué me tiren? Yo estoy tranquilo conmigo. Ya hay un convenio que no cubre, y lo tengo que decir, sí, lo que a mí me hubiera gustado que cubrieran. Porque de repente yo hago mis matemáticas y digo, pues lo que estoy solicitando que me aporten, pues simple y sencillamente creo que he puesto más yo. Bueno, y este tema de la contribución de la ANDA a los pagos que tiene pendientes Ferdinando Valencia por el tratamiento que llevó su hijo Dante, quien finalmente murió, pero que estuvo muy grave durante un tiempo, todavía muy pequeño. Este, pues ya Ferdinando también habla de nuevo y dice que, pues él es el que conoce el caso, que no estaría bien que los demás opinen. Y creo que aquí, pues, son dos realidades que, como ya se ha dicho anteriormente, las dos realidades son válidas. Entonces, finalmente Ferdinando está viendo de qué manera puede recibir el apoyo de la ANDA. Y además, en su momento, cuando su hijo estaba en el dictado de salud, pues quizás por la premura o por lo rápido que uno tiene que tomar decisiones en ese momento, pues no te pones a ver el listado o el catálogo de clínicas con las que sí tiene convenio la ANDA. O sea, si nos ponemos a ver fríamente, pues sí, eso hubiera sido lo más adecuado o lo mejor, pero no fue así. Entonces, pues ahora aquí están las situaciones. Y, bueno, de parte de la ANDA aseguran, como Marco Treviño, que sí se le ha dado el apoyo, solo que hay un tabulador y no se le puede dar más. Entonces, ahí siguen los hechos y ahí está la situación de Ferdinando. Él sigue luchando y ojalá que esto, como ya lo hemos dicho la semana pasada, que ojalá que se resuelva muy pronto. Los habitantes y representados responsables de habitantes de la residencia para adultos mayores de Grand Senior Living han enviado una carta destinada al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, con la intención de pedir su ayuda inmediata, pues aseguran los operativos que se han llevado a cabo desde que Laura Zapata denunció públicamente el mal estado en que había encontrado a su abuela, doña Eva Mangié, solo han puesto en peligro al resto de sus habitantes. En dicho texto aseguran que su salud ha sido cuidada de forma extraordinaria por los empleados del lugar y que los 53 habitantes están ahora siendo afectados ante la ansiedad de posiblemente temer que ser desalojados de la residencia. Destacan un actuar irresponsable por parte de los funcionarios participantes en el operativo, el cual, aseguran, rompió el protocolo contra el COVID-19 que afirman había logrado 310 días sin contagios en dicho inmueble, poniendo así en riesgo la vida de los adultos mayores solo por complacer a la familia de una persona, aseguran. Destacan también que la cuidadora de doña Eva Mangié pertenece a una empresa particular contratada por Thalía y que su estado de salud no es responsabilidad de la residencia ni de sus habitantes. Finalmente exponen que doña Eva pudiera ser trasladada a otro sitio en lugar de que su familia con su actuar e influencias continúen poniendo en riesgo a un grupo numeroso de personas vulnerables, pues dicen que la denuncia hecha por solo una de los 54 habitantes está dañando severamente a terceros. Pues le quiero decir que hoy tuvimos una reunión con el señor fiscal, que amablemente nos recibió, muy amablemente, y junto con las otras autoridades sanitarias. Lo primero que nos dijo el señor fiscal cuando llegamos a su oficina fue por ningún motivo vamos a desalojar, ni fue nuestra intención nunca desalojar a nadie, ni nadie va a ser desalojado. La autoridad sanitaria nos dijo, nos platicó, que de las diferentes... Bueno, de lo que vieron que estaba mal, según ellos... Apercibimiento. De lo que apercibieron a Legrán, ya está casi todo solucionado, nada es de gravedad, por lo cual nunca se clausuró, siempre fue una suspensión preventiva, misma que en el momento en el que Legrán ya concluya con estas diligencias y entregue todo lo que ellos le pidieron, levantarán los sellos, asimismo el DIF del Estado de México, ya se le entregaron las 53 cartas en donde pedimos que se resarzan los derechos de los que ahí viven y que viven ahí muy felices y no se quieren mover, por lo cual el DIF ya también entregó ese informe, para lo cual se deberán de levantar ahora esos sellos del DIF, y ya eso volverá a la normalidad. La investigación que tiene el fiscal acerca de quién causó o no causó las escaras de la señora, ahí sí ya no nos metemos nosotros, le mandamos toda nuestra solidaridad a la señora Eva Mange, porque creo que ya se perdió un poquito el rumbo, porque ahora resulta que la víctima es la señora Zapata, entonces no, vamos a corregir la narrativa de todos estos hechos. A ver, cuénteme. Y aquí la narrativa es que la señora Mange esté bien, que esté bien cuidada, que estemos atentos de su salud, y como ya va bien, va muy bien, según nos han informado, porque bueno, pues es compañera de otras 53 que están preocupadas por la salud de la señora Mange, y bueno, ya nos han informado que va bien, que se va recuperando muy bien, y hay algo muy importante, señor Infante, que creo que ustedes deben de saber. Dentro del expediente médico que tiene la señora Mange, que ya se le presentó a la fiscalía, la señora Mange entró ahí en el 2018 primero, y después salió cuando hubo algún pleito entre Talía y la señora Zapata, entonces se la llevó la señora Zapata a su casa, tengo entendido, y la volvió a regresar hace un año y medio. Ustedes fueron ahí a un cumpleaños. Correcto. El primer... Ah, a ver, espérenme, tiempo, tiempo, tiempo. O sea, cuando fuimos a casa de Laura Zapata, la señora Mange no vivía con Laura, vivía en Legrand y la sacó para la fiesta, y luego la regresó. No, 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 vivía en casa de Laura. Ah, ok. Ustedes fueron una vez a Legrand, entonces sí vivía en Legrand. Ok. Ok, entonces, la saca, la vuelve a meter, y cuando la vuelve a meter, hay un parte médico, porque como cuando yo metí a mi mamá, ahí sí hay una reacción exhaustiva, porque pues quieren saber qué enfermedades tiene, qué medicamento está tomando, su médico tratante tiene que firmar, que está entregando todo eso, en fin, todos los protocolos muy bien, y en ese reporte, la señora presentaba escaras, cuando Laura la metió otra vez a Legrand. Y como lo que pasa con Ferdinando y la ANDA, yo creo que también es un tema, lo que está ocurriendo también con Laura Zapata, y con la gente de Legrand, o el vocero de los familiares, que tienen como huéspedes, pues a sus adultos mayores, en este asilo. Lo que ocurre, es que obviamente, yo creo que es muy válido, que tanto la señora Laura Zapata, en el momento en que detecta, que su abuelita Eva Mangé, tiene tantas lesiones, y que ya es posible que las vea, digamos, no es lo mismo una foto, a verlas en vivo, quizás ahí es cuando ya llegó el momento de alarmarse, y está en su derecho, de que se haga una investigación, si ella está, si ella tiene alguna duda, de que hubo un incumplimiento del servicio. Ya vimos también por ahí, la entrevista a la enfermera, que fue contratada por Laura Zapata, pagada por Talía, en el que ella menciona, que si se le daba algún reporte a Laura Zapata, y que ella recibía ciertos indicaciones, de la actriz de Laura Zapata, y bueno, que lo que también refiere la enfermera, es que no siempre, iba la gente de este asilo, a tomar las, digamos, los signos vitales de la señora, como se supone, que tendría que estar, que está estipulado por contrato, y que tendrían que haber hecho constantemente, entonces aquí hay faltas de los dos lados, ahora también, la parte de los familiares, que tienen a sus adultos mayores, viviendo ahí, pues también se entiende, porque así como Laura Zapata, está defendiendo los intereses, de ella, y de su abuela, finalmente ellos, de alguna manera, mientras han contratado el servicio, pues no han tenido ningún problema, mayor problema, con esto, y, ante las circunstancias, en las que estamos viviendo, que es la pandemia de COVID-19, obviamente, que, pues los adultos mayores, son una de las poblaciones, más vulnerables, y, y si están, y si requieren de enfermeros, o de cuidadores, pues quiere decir, que en algún momento, puede estar su salud, un poco comprometida, ¿y qué pasó? Pues que cuando Laura Zapata, quiere hacer esta investigación, se rompieron los protocolos, que por casi un año, habían mantenido este lugar, para que justo, se evitara que entraran, que entrar el virus de COVID-19, a este espacio, y que de pronto, empezara a ver, situaciones mucho más complejas, con la población que vive ahí, eso es lo que alegan, o lo que están señalando, ya dijo el, el vocero de, de los familiares, es que no va a haber, como tal, un cierre, y lo cual, aplaude, sin embargo, también, él está pidiendo, solicitando, bueno, su petición, fue directamente, hacia Talía, que recordemos, que es la que menciona, que sería la persona, que está, dando la aportación económica, que, que por el bien de todos, deje de haber, como este, esta relación, o este servicio, contratado por ellas, para que ellos, de alguna manera, se eviten, estar en contacto, con Laura Zapata, es un tema, muy, muy complicado, como, como les comento, no es, no, ambas partes, también se entienden, yo pienso que Laura Zapata, está defendiendo, lo que ella cree, que debió ser lo correcto, y ellos también, de alguna manera, están viendo, el riesgo, que implica, toda la situación, que vino con, con, con esta investigación, entonces, lo que sí, y lo que coinciden, es que, sí, la salud de la señora Eva Mange, pues sí, ante estas circunstancias, pues deben estar atentos, parece que ya está, en mejor estado, las heridas, que tenía, y, y ojalá, que se resuelva, de la mejor manera, si hay algo, que pueda mejorar, este espacio, nunca está de más, que, que, que lo puedan hacer, y en el caso, de Laura Zapata, yo creo que va a ser, el momento, en el que, van a tener, que elegir, otro espacio, para, para, pues para tener, a la señora Eva Mange, no porque se lo pidan, así los familiares, sino porque, después de esta situación, pues es, sería muy complicado, que quizás puedan, volver a confiar, en este, en este lugar, y, y en esta institución, entonces, pues ya veremos, qué es lo que, lo que va sucediendo, con este tema, de Laura Zapata, y de Legrano. Ayer, empezó con síntomas, a las 8 de la noche, me dice, tengo mucho escalofrío, me siento mal, dolor de cuerpo, este, le tomo la temperatura, no tenía, o sea, 37 y pico, o sea, no era tan, tan grave, este, cuando le tomo la oxigenación, me doy cuenta, que estaba en 88, 89, le hablo a un doctor, que tenemos en Monterrey, neumólogo, este, y está en el área de COVID, y me dice, no, consigue oxígeno, o llévatelo al hospital, porque, o sea, los chavos, o sea, de su edad, no deberían de bajar, de 90, empiezo a buscar, nada me contestaba, y es cuando, doy un, un mensaje de auxilio, en redes sociales, lo cual agradezco infinito, también, todas las personas, que me mandaron, flyers, teléfonos, información, contactos, y demás, gracias de verdad, todo empezó en 88, 89, que era lo que me preocupaba, pero para cuando, ya estaba en eso, en la búsqueda del oxígeno, Miguel Ángel, llegó a estar en 83, 85, y de ahí, seguido y se subía, pero ya 83, demasiado, demasiado feo, entonces, este, conseguimos, el oxígeno, el concentrador de oxígeno, Marcos me hizo el favor, de ir por él, a la una y media de la mañana, casi dos, lo conectamos, y le pusimos el destre, eso lo hizo, que estuviera como más estable, durante toda la noche, subiendo por lo menos, a 90, 92, 89, y así ha estado, durante todo el día, le he dado, todos los medicamentos, que el doctor, me dio, el doctor, hoy contacté, a una doctora, aquí en el DF, que para mí, fue como un ángel, de la guarda, su llamada, ahorita, lo que vamos ahorita, me está pidiendo la doctora, que le haga una, primero me dijeron, una radiografía de tórax, para ver, que él no tenga, neumonía, infección, o demás, pero ahora, me adquirieron, a una tomografía, lo cual implica, salir de la casa, que es lo que no quiero, entonces, estoy hablando hospitales, pero para que te la hagan, tengo que entrar a urgencias, yo quería el tanque de oxígeno, hoy, todavía estuve buscando, todo el día un tanque, porque, el aparato que compramos, es un, es un concentrador de oxígeno casero, entonces, me dice que hay que descansar, el motor del aparato, cada seis horas, trabaja seis horas, descansa una hora, entonces, me decía el doctor, en esa hora, pues tienes que tener, algo que, que lo mantenga, para que no, no, no se nos baje en ese tiempo, ya conseguí uno, me lo traen al ratito, como a las diez de la noche, este, y aquí vamos. Bueno, y la pandemia de COVID-19, no suelta a los famosos, y en esta ocasión, fue Mike Villallo, y también, más bien, el relato de su esposa Gloria, y también la entrevista con él, la que nos permitió ver, cómo ellos padecieron, este, pues la enfermedad, o el contagio que tuvo Mike, y que se dio, pues cuenta ya, digamos que, un poco tarde, y que creo que es lo que, nos ha venido alertando, todas las autoridades de salud, en todos los países, sobre, qué es lo que pasa, cuando, de pronto no te das cuenta, que estás contagiado, o que al principio, no tienes tantos síntomas, sin embargo, la oxigenación, empieza a bajar, y los niveles, adecuados, o los que consideran, óptimos, son de, entre 95 y 100, pero ya, cuando hay un peligro, o cuando ya, hay que acudir, o tomar acción, mucho más contundentes, cuando, cuando la oxigenación, es menor a 90, entonces, lo que reporta, la esposa de Mike, es que, él ya, estaba en un 89, 88, y empezó a bajar más, y es por eso, que entonces, cuando uno ya tiene un familiar, cuando uno mismo, está padeciendo esto, pues ya, de pronto entra, este estrés, de, híjole, no hay, no sé dónde, conseguí un tanque de oxígeno, o, sí sé dónde hay, pero están agotados, o, las filas son de cuatro horas, para recargar, como está sucediendo, en muchas partes de, de, de México, entonces, este, seguramente, por eso es que, se apoyó en las redes sociales, para pues pedir, un poco de la ayuda, y finalmente, ella pudo ir resolviendo, ¿no? Obviamente, pues Mike suena mucho, mucho mejor, ya de salud, y sí acota, y dice esto, que él en su ignorancia, pues pensaba que, mientras él se sintiera bien, pues, pues todo estaría bajo control, pero justo es lo que no, lo que no sucede con COVID-19, porque la gente empieza a perder, esta saturación de oxígeno, a bajar, y, más bien, llega un momento, en que puede, de pronto, no tener, no poder respirar la persona, ya cuando la vacunación es muy baja, y puede ser un momento de gravedad, ante las circunstancias, en las que estamos, pues, también, los hospitales están, con una ocupación alta, pero, pues siempre hay, alguna manera, de resolverlo, y eso es lo que tenemos, que tomar en cuenta, está al pendiente, la pandemia, así que, ya hay más vacunados, en el mundo, conforme pasan los días, también en México, se están haciendo acciones, para que esto ocurra, y, y seguramente, conforme, van pasando los días, y los meses, será mucho más rápido, pero, no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir usando, pobre, pobre bocas, tenemos que seguir lavándonos las manos, este, tener mucho cuidado, cuando estemos en contacto, con otras personas, al salir, al entrar a, a espacios, este, quizás, con los zapatos, higienizarlos, o ponerlos en cloro, antes de entrar a, a un lugar, eh, bueno, finalmente, muchas cosas, que ya sabemos, pero que de pronto, se nos han estado olvidando, y sobre todo, si ustedes tienen planes, de reunirse, con mucha gente, este, pues, piénsenlo dos veces, porque muchas veces, después de eventos, como, como lo que ocurrió, también por ahí, en una población, en Oaxaca, que hicieron un baile masivo, y de pronto, hubo muchos contagiados, pues, eh, esto viene, y trae, muy mayores consecuencias, y el problema no es, que a lo mejor, se puede contagiar a alguien, y no le vaya tan mal, sin embargo, esa persona, es muy probable, que contagie a otros, y a otros en población de riesgo, eh, no puedan contar la misma historia, que no puedan tener, eh, el, el mismo resultado, pero bueno, ahí está el caso de Mike, dirá yo, y, pues, nosotros, esperamos que todos los que estén padeciendo COVID-19, en este momento, que lo hayan padecido, que poco a poco, vayan mejorando, y, y tengan siempre, un mejor estado de salud, en la espera de que, eh, en, en los próximos meses, pues, toda la población en el mundo, y en especial aquí en México, pueda estar, ya va por nada. Ya saben que a mí, no me encanta el chisme, pero soy jarocha, yo estoy aquí en mi cocina, verdad, haciendo sopita, frijolitos, arrocito, todo para que coma la familia, y don Gustavo Adolfo dice que todos tenemos coronavirus, todos, que Juan Pazurita tiene, no sé qué, y que yo, y que, Gustavo, así crees, así de chiquitito, así de mal, mala onda, primero dile a tu gente, cariño, envíen los chismes, y después ya, dicen que tenemos coronavirus, voy a estar muy mona, yo con coronavirus, haciendo comida, ya de veras, no sean chismosos. En el mes de octubre, tuve COVID, realmente no lo sabía, fue muy leve, tal vez así que no me enteré, pensé que era alergia, porque la alergia se parece mucho al COVID, pero aquí en donde sucedieron todas estas cosas, fue cuando pasé los dos meses, después de la máscara, que estuve grabando ahí, vinieron unas secuelas muy fuertes, a donde me venían unos ataques de ansiedad terribles, pero terribles a las seis de la mañana, con unas taquicardias, que yo decía, ¿cómo me quito esto? ¿Cómo hago por esto? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Por qué? Obviamente hablo del doctor, obviamente tenía unas tempelequeras terribles, unas taquicardias, el pelo se me está cayendo muchísimo, me lo voy a cortar como por aquí, porque ya no tengo pelo, mi esposo ya está calvo, gracias, gracias COVID. A mucha gente le vienen de diferentes maneras, estas secuelas, y les puedo decir que el mes de diciembre, pasé un mes bastante fuerte, muy fuerte, yo les puedo decir que todos los días, me levantaba a las seis de la mañana, con ataques de ansiedad terribles, que nunca había vivido, y se lo deseo a mi peor enemigo, pero gracias a Dios soy una mujer de fe. Y ahora sí que las cinco de primera mano se llenaron de COVID-19, porque en esta ocasión también, llegó el momento de que Yuri confesara lo que no quiso hacer en octubre, cuando ya Gustavo Adolfo Infante había revelado, tenía una muy buena fuente que le había dicho que sí, que Yuri, como parte del enco del programa La Máscara, en donde estaba participando, y que mucho se supo, habían sido contagiados de coronavirus, desde Omar Chaparro, Consuelo Duval, la misma Nat Campos, que fue la que pareciera que fue la primera que detectaron que tuvo, pues en su momento, por alguna razón, algunos dicen que porque así lo pidió la empresa en donde trabajaba, la empresa del programa, que es Televisa, y que eso no nos consta, pero parece que por alguna razón Yuri decidió en su momento negarlo, o como bien dice ella también en el video, no se había dado cuenta, hasta que después tuvo consecuencias, después con ataques de ansiedad, y con una como paranoia que ya tuvo que tratar con su psicólogo, y también con un psiquiatra, este, para poder atender estas situaciones, entonces finalmente es un problema de salud, a todos, todos estamos vulnerables en este momento, al menos con COVID-19, y bueno, también es importante resaltar que no tiene que haber estigmatización contra las personas que adquieran el virus, porque es muy difícil saber todavía cómo es que llegas a contagiar, hay veces, hay gente que reporta que no sabe ni siquiera, o que no tiene tan claro el momento, o la situación en la que pudieron estar bajo riesgo, y en donde se pudieron haber contagiado, y eso ocurre incluso todavía más, hay otros que son muy claros, que saben que una persona, convivieron con una persona en un espacio cerrado, que esta persona es positivo, y resulta que al hacerse las pruebas, ya saben y salen muchos más positivos, entonces lo que hay que resaltar, es que no hay por qué tener miedo de aceptar que tienes la enfermedad, porque creo que justo en una enfermedad como esta, aceptarlo, y además avisarle con tiempo a las personas con las que pudiste haber convivido, es muy importante, seguramente yo lo había hecho, solamente no quería, o algo pasaba con la idea de poder hacerlo público, pero bueno, ahí está la situación, que ahora ya lo dijo, y ya quedó muy claro que sí, sí tuvo COVID, y tuvo además secuelas, un poco atípicas, a las que regularmente se están reportando, que son un poco más físicas, en el caso de ella, fue un tema más emocional, y cuestión de ansiedad, entonces pues ahí está la situación, ¿qué opinan ustedes? Déjenlo en sus comentarios. Bien, pues la información estuvo candente, pero en esta semana, seguramente habrá mucha más información, que ustedes tienen que estar al pendiente, de 3 a 5 de la tarde, con Gustavo Adolfo Infante, Mónica Novera y Adi Estuñón, de la información, porque justo Mariana Cepeda, que en esta ocasión no pudo estar con nosotros, ahorita está inmersa en una investigación, que seguramente ustedes van a ver, en el programa, de 3 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, por ahí están pendientes de la información, yo les recuerdo como cada semana, mis redes sociales en Twitter, e Instagram como Arge Díaz, con J y con Z, y en Facebook como Soy Arge Díaz, y bueno, también si ustedes no han dado clic a la campanita, y no se han suscrito, bueno, pues es momento de hacerlo, ¿por qué? Porque estamos subiendo mucho contenido, en las plataformas digitales de imagen televisión, y qué mejor, que les avisen su correo, o como ustedes quieran, para que estén atentos, y lo tienen que ver oportunamente, en sus dispositivos, pues bueno, sin más, yo me despido, y nos vemos en la próxima, de las 5 de primera mano.